Hola, hola comunidad futbolera, que tal Pablo, Sebastiado, muy buena noche, esperando que se encuentren muy bien, estén donde estén, en nuestro país o afuera de él mismo, con esto que está pasando, que por ahí no nos tiene que dejar caer, hay que estar bien positivo, bien arriba de ánimo, tomando las precauciones obviamente del caso, sobre todo si es que uno por X motivo tiene que salir de la casa, andar con mascarilla, andar con gel de mano, intentar mantener distancia con otros peatones, con otras personas que por ahí nos podamos encontrar en nuestro día a día. Ahí entra nuestro invitado de hoy, un día a un programa que tiene que ser picante, es un programa lleno de periodismo, lleno de honestidad, lleno de verdad. cosas que en nuestro quehacer cotidiano están presentes, pero cuando hablamos de temas que son tabú, no solamente en el mundo del fútbol, sino que en nuestra sociedad puede que ciertas cosas provoquen cierto escosor, pero nosotros solamente estamos acá junto a nuestro invitado hoy, Mario Moya, periodista de Talca, para hablar del fútbol que queremos ver y para hablar de temas que por ahí no lo encuentran a la vuelta de la esquina. Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo por tu ciudad, por tu vida? ¿Cómo está esto del coronavirus? ¿Cómo te va Marcelo y a toda la gente que nos ve a través de Estamos al Horno? Y bien, la verdad que, bueno, pasando la cuarentena en casa, un poco la ciudad igual complicada porque se ve a esta gente en las calles, lamentablemente, lo que más se pide es que se quede la gente en las casas, pero bueno, como que no hace mucho caso la gente, quiere salir nomás y eso crea bastantes problemas. Y de hecho, acá en Talca más sobre todo porque recordemos que el primer caso de coronavirus fue acá, también el primer caso de contagiados dentro de la ciudad fue en Talca y es sumamente complicado y la gente parece que no entiende las recomendaciones de quedarse en casa. Bueno, uno pensará qué tiene que ver Antofagasta con Talca, pero si nos ponemos a escarbar, obviamente vamos a encontrar dos muy buenas razones que nos hacen, más que amigos, nos hacen hermanos. Club Deportes Antofagasta, Ranger de Talca, Ranger de Talca con Club Deportes Antofagasta. ¿Cómo está la vida futbolera, primero que todo, en Talca, con este parate? ¿Cómo se lo toma la gente? Acá en Antofagasta, muy poco futbolero, una ciudad realmente muda, habiendo fútbol o no habiendo fútbol, pero ¿cómo está Talca en ese sentido? Primero, la gente estaba muy entusiasmada con la gente, con la campaña, perdón, de Rangers, el equipo iba a guarto en la tabla de posiciones, el último partido en Melipilla, de las 350 personas que asistieron al partido, 300 eran de Rangers y 280 fueron de Talca, entonces el parate claro, es algo bastante complicado, la gente extraña ir al estadio y creo que hoy, este año, al fin, estaba viviendo una revolución con Rangers porque estaba haciendo bien las cosas, con un Marcoleta que llegó y puso al tiro los puntos sobre la IES, buenos refuerzos, muy buenos jugadores y el equipo juega bien, juega bien, para estar de primera vez juega bien. Bueno, yo te lo dije fuera de micrófono y desde que te conozco siempre hemos tenido un diálogo permanente en cuanto a situaciones que cubren un mundo que no siempre está a la vista del fútbol chileno sobre todo. Y más que preguntarte esta cuestión, sino que ¿cuál es tu sentir de lo que pasa hoy por hoy en Chile en relación a nuestra actividad? Nosotros como periodistas, como futboleros, como hinchas, también tenemos que sentir algo sobre lo que viven los protagonistas, pero te lo pregunto primero a ti, ¿qué te hace sentir todo desde el fútbol chileno? Incluso te la dejo un poquito más larga, desde el estallido social para acá. Desde el estallido social me parece que la sociedad anónima en general no ha sido capaces de ver y de hacer cosas concretas para el fútbol. Terminaron el campeonato muy fácil, ahora están tomando decisiones a la rápida porque las leyes en este país funcionan para las empresas, por eso lo que hizo Ñublense, que me parece que no estuvo tan mal porque igual van a respetar el 100% de los sueldos, pero en lo de Temuco me parece a mí que es lo peor que pudieron haber hecho, porque no van a respetar el acuerdo, porque Marcelo Sala ni siquiera se ha comunicado con los jugadores, de hecho el meme Gamonal tuvo que hablar con el gerente porque Sala le dijo que él no veía estas cosas y el tratamiento de la sociedad anónima con el parado del fútbol me parece muy malo. Hoy hubo reuniones en la NFP para hablar sobre el retorno del fútbol y los médicos dijeron claramente que el fútbol no podía volver en estas condiciones y que las prácticas y todo ese tipo de cosas van a tener que evaluar mes a mes de lo que puede pasar, pero me parece que en general lo están tomando muy muy mal salvo excepciones. Lo de Wander, pero ya lo de Wander lo sabemos, que es un equipo mucho más social en que se determinó y se llegó un acuerdo entre la sociedad anónima y bueno y parte también la corporación y los jugadores de rebajar su sueldo para que los trabajadores del club recibieran el 100% de su sueldo. Lo de Iquique hicieron exactamente lo mismo, pero casos como el de la Unión Española, por ejemplo, que le descontaron el sueldo y finiquitaron a todos los técnicos del fútbol joven. Entonces el manejo es malísimo y yo creo que cada vez más lo piensan más con el tema del dinero, con el ser empresas y no con ser clubes de fútbol. Yo te lo digo con mucha sinceridad. La gente que nos conoce ya y que nos reconoce también hablando de fútbol, seguramente ya lo he escuchado antes. Yo cuando veo el fútbol chileno realmente me siento rodeado. Me siento rodeado por cosas que no me gustan, que no me fumo, que no me van, pero no porque yo opine distinto al otro que le puede gustar ver el CDF o ver un partido pedorro de la liga chilena o qué sé yo, vivir en una ciudad donde en un día de partido a nadie le importa nada y todos están en la casa y es como que si el fútbol no existiera, pero al mismo tiempo cuando hay estallido social o cuando está esta crisis económica el fútbol pasa a ser lo más importante. Entonces yo no veo gente en la cancha, pero en Twitter, en redes sociales, la gente siempre tiene su opinión. Yo me siento rodeado porque aparte de las cosas que no me gustan, siento que hay cosas que no se transparentan. Y para mí como periodista, seguramente para ti también, es de primera necesidad contar la verdad siempre. Yo no me imagino un día inventándote algo, tirándote un humo, mira, Ronaldinho salió de la cárcel de Paraguay y parece que lo está sondeando Club Deporte de Antofagasta, así que puede que sea... No, no me imagino diciendo eso. Entonces realmente te lo consulto y más que consultarte, quiero saber tu opinión también de cómo te hace sentir esto, de estar día a día en un fútbol chileno, pero oscuro. Uno ni siquiera con esas gafas de guerra para ver en la oscuridad, podría ver algo limpio. Es que, a ver, pensemos en lo que quieren hacer las sociedades anónimas, que la gente no vaya al estadio y que vea el fútbol a través de las pantallas del canal de fútbol. Eso está clarísimo. Y me parece que el hincha del CDF quiere ver fútbol. Y está esperando el fútbol, está esperando el Match Day, como se le denominó a esto, y por eso lo extraña. Pero el chileno no ha futbolizado en la ciudad, Antofagasta en una ciudad futbolizada, no sé si antes lo era tanto, tal que así, tal que era una ciudad, pero tremendamente futbolizada. Hoy la identidad con el club y la ciudad se perdió, pero hace mucho rato, sobre todo con la llegada de Felipe Muñoz. Y me parece que hoy los que reclaman, los que ven a través de las redes sociales que dicen que quiero que vuelva al fútbol, que vuelva al fútbol, que vuelva al fútbol, es finalmente el hincha del CDF. Ahora, a mí me pasa que yo voy mucho al estadio, yo vivo en Santiago, voy al partido del Audax, voy al partido palestino, de la Unión Española, y eso es lo que yo extraño. Extraño estar en una cancha, extraño estar en una transmisión de un partido de fútbol, y la gente, el hincha del CDF, el hincha del sillón, también lo quiere, pero no es el hincha que va al estadio. Mencionaste un nombre que va a ser clave durante este vivo, que es Felipe Muñoz, socio o dueño de Factor One, junto a Jorge Sánchez, ambos presidentes de Antofagasta, en este caso de Rangers, también tienen porcentaje, o tienen mayoría también, pero con otro nombre, con otro apellido, en Copiapó. Y este tema nunca se ha tocado como nosotros lo queremos abordar de manera informativa hoy, y es que un poco descubrir qué es lo que hay debajo de nuestros clubes. Porque no solamente está la pantalla en la tabla de posiciones, estamos peleando arriba, vamos a pelear un título, estamos peleando abajo, no estamos que, no estamos yendo al descenso, pero uno, o por lo menos nosotros, entendemos de que las organizaciones son producto de cierto trabajo, bueno o malo, y el presente futbolístico también de una institución o un equipo también obedece al orden que pueda tener esta organización. Reconocemos tanto en Rangers como en Antofagasta que son organizaciones que andan realmente mal. En lo deportivo quizás no se note tanto, porque dentro de todo son poderes económicos que pueden traer, que pueden nutrir a los planteles, que estos planteles generalmente no deberían pelear abajo, pero lo han hecho en los últimos años. Pero lamentablemente tenemos que decir que los sostenedores de nuestros clubes son personas que no tienen idea de fútbol, y eso al final pasa la cuenta, ¿no? Y el problema es que acá Felipe Muñoz cree saber todo de fútbol. Por ahí una vez escuché a un técnico que estuvo en Rangers, que era el Dios, por tanto él elegía los refuerzos. Este año llegó Marco Auleta y dijo, usted no me trae nadie más, no más jugadores traídos por él. De hecho, son tres nomás los que trajo Felipe Muñoz, hizo los de Porto Antofagasta, el caso de Bandes, el caso de Delfinos y el caso de Sandoval. Pero lo demás lo trajo Marco Auleta. Y claro, uno ve lo que pasó el año pasado. Tal que Rangers siendo la tercera planilla más cara de la primera vez, una planilla de 73 millones de pesos, dos entrenadores que pasaron por el club, tres en total, más el interinato de Tapia. Y finalmente el resultado fue desastroso. Rangers perdió hasta el último, el descenso. Y en el caso de Antofagasta también pasó antes, después vino el tema de la clasificación a la Copa Sudamericana, tuvo un año muy bueno, pero teniendo incluso la opción de pelear el título, pero tampoco se atrevió mucho, porque el plantel tampoco daba. Pero en el caso de Rangers la situación siempre es la misma. O sea, los dos primeros años de Felipe Muñoz, que fueron nefastos los deportivos, y fueron nefastos también cómo construyó el equipo. Este año cambiaron las cosas porque tenían que cambiar, porque si no la gente se le iba a ir encima, porque acá, a ver, partiendo, yo soy el único que peleó en contra de la sociedad anónima, porque los medios acá están a favor, obviamente, muchos favores, mucho de todo, pero nunca hubo una crítica, siempre la crítica era a los entrenadores, y todos saben que ese equipo lo formaba él. Ahora, este año, lo formó Marcoleta, y creo que por eso había cambiado las cosas hasta que vino el coronavirus, y la rachita que tenía Rangers, lamentablemente se fue, y ahora hay que esperar qué va a pasar por el reinicio del campeonato, porque la gente acá está totalmente esperanzada en que Rangers al fin tenga la opción de ascender a primera división. Me diste un tremendo pase gol, me dejaste solo contra el arquero, porque, a ver, recordémosle a la gente que tanto Rangers como Antofagasta tienen gerentes deportivos, en Rangers está Boris González, que tienen un jefe de prensa, que ese jefe de prensa es un ex periodista CDF, que es Gerardo Herrera, un tipo que no tiene la más puta idea de fútbol, periodista, y vivió del fútbol mucho tiempo, pero diciendo nada de fútbol, incluso en las notas de nivel de campo eran un desastre. Acá pasa lo mismo, en Antofagasta hay un gerente deportivo, Víctor Oyarzún, hay un jefe de prensa, Matías Larraín, y vamos a decir que deja mucho que desear ambos, y lo digo con mucho respeto, y no lo digo ahora, lo he dicho siempre, y se lo he dicho en la cara, y se lo digo ahora en el vivo. Pero mucha gente a mí me dice, oye, pero ¿cómo tú sabes que Jorge Sánchez arma el equipo? Y yo te hago la pregunta a ti, Mario, para que le compartamos a la gente cómo se hace periodismo de verdad. ¿Cómo es que reconocemos que los presidentes hacen los equipos? ¿Cómo es que llegamos a eso? Porque hay gente que se espanta, hay gente que dice, no, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo uno puede estar tan bien informado? Bueno, ese es nuestro trabajo, ¿no, hermano? Claro, a mí me pasa que yo no reporteo a Ranges en la semana, de hecho vivo en Santiago, ahora estoy en talca por el tema del coronavirus, pero uno lo sabe por los entrenadores, ahí los entrenadores te dicen, cuando están muy enojados, sueltan, cuando, lo que pasa, lo que pasa, y sobre todo Lulti, el que el año pasado empezó en Ranges, él estaba muy enojado porque él no pudo conformar el plantel. También con lo que tú me decías, la forma, el tema de Boris González también, Boris González me pasó, y te lo cuento, él estaba con licencia médica, y yo voy a relatar un partido a la granja de Curicó, y el tipo estaba en el estadio, y estaba con licencia. Y yo lo puse en mis redes sociales, por ahí tuvo harto seguimiento de páginas de internet, que el otro día tuvo que aparecer en el estadio, porque incluso él, siendo el jefe de delegación, no estaba nunca, y en los viajes, y justo el partido ante San Luis de Quillota, él no estuvo, y el equipo quedó penúltimo en la tabla de posiciones, y todos los datos recayeron sobre él, e incluso Felipe Puñol le echó la culpa a él, imagínate lo que pasó en esa jornada. Y lo de la gerencia de comunicación, acá no vemos nada, o sea, vemos videos de, grabados con el celular, aparece siempre el tipo hablando, y por lo que supe de buena fuente, el tipo dice que no, que estoy solo, por eso no puedo hacer bien las cosas, pero ahí tiene que él buscar a alguien que lo ayude, porque ahora lo estaba ayudando un medio independiente de acá de Talca, pero que se vendió de la peor forma con la sociedad anónima, con un show malísimo, malísimo, unas cosas muy malas, y que, bueno, y finalmente él dice que estoy solo, y esto, pero el sueldo que tiene perfectamente, el poder sacar una colita, y que alguien te ayude, de verdad, necesita a alguien que lo ayude, veamos la gráfica en las redes sociales de Rangers, que son, yo que ser repoco de eso, me quedan mejor que, que el señor, que el caballero aquel del, el ex-CDF, pero, el manejo ha sido malo, comunicacionalmente, el manejo en Rangers, es horrible, y todo se lo acaparan, los dos medios que cubren al club, más el diario, los dos radios, más el diario, pero ellos informan, lo que les interesa informar, porque ellos tienen el auspicio, de Factor One, o de, el mismo club. Diste en un tema clave, hermano, a mí en Antofagasta, me pasa lo mismo, yo, yo también me siento un poco rodeado, cuando veo a tanto periodista, que quizá, no sé si sea tanto el cartón, a mí, a mí no me molesta que, que cada uno tenga que andar por la vida, mira, yo estudié, yo me titulé, a mí me da lo mismo, una pega es una pega, un trabajo es un trabajo, lo que yo, más exigiría, o me auto exijo, es una cuota mínima, de profesionalismo, lo que te decía al principio, ser honesto, ser verdadero, ir tras una información, no copiar y pegar lo que me dice el presidente, no que yo le pregunte, en una batería de preguntas, al presidente, en este caso, Jorge Sánchez, lo que él quiera que yo le pregunte, una autonomía, para trabajar tranquilo, y eso cae muy mal, eso cae mal, porque generalmente los medios, y lo digo con mucha altura, con mucho respeto, como siempre, acá en Antofagasta, se hace este trabajo, de ir a cubrir los fines de semana, y poner a un relator, poner a un comentarista, insisto, no tiene la más puta idea de fútbol, no se saben los nombres de los jugadores, llega la hora del partido, oye, mira, ¿y ese qué número tiene en la espalda? Hermano, a mí me pones a todos los jugadores del Puma, mostrándome los gemelos, y te los digo con nombre y apellido, pero ni siquiera les tengo que ver la espalda, y en ese sentido, yo no estoy en esto, no estamos en esto para ganarnos 20 lucas todos los fines de semana, no sé si porque no las necesito tanto, sino porque estamos para generar algo, para generar un impacto, para que esto cambie, para que lo que nos molesta del fútbol, ahora dominado de la sociedad anónima, cambie, entonces, se hace un poco difícil, y lo que tú dices, es muy fácil caer en ese juego, de que claro, yo soy oficialista, entonces porque me conviene, porque aquí tengo alguna ventajita, y tengo otro permiso, tengo algún otro, no sé, pase liberado, algún acceso que nosotros no podamos tener, porque somos odiados, y me gusta, la verdad que me gusta, porque eso significa que hacemos bien la pega, y como te he dicho yo, hay mucho, hay mucho conventilleo quizás, en los pasillos, cuando hay una conferencia de prensa, cuando hay jugadores que te dan la palabra, pero a la hora de preguntar de fútbol, nadie pregunta de fútbol, y eso también aburre, o por lo menos a mí me aburre. Las típicas preguntas, la sensación del partido, de que por qué se jugó mal, por qué se jugó bien, pero no una pregunta de nada, por qué se pagó, claro, y al final, por ejemplo, pasa con el Nico Pensi, pues le preguntan, por qué se perdió, y él dice, es porque jugamos mal, y siempre eso, y al final, él se va. No, la verdad es que, acá son amigos todos de todo, es el problema, y yo creo que pasa en todos los equipos de provincia, con los medios de comunicación, y el manejo que tienen con su equipo. Los jugadores son amigos de los periodistas, los periodistas son amigos del jefe de prensa, los periodistas son amigos del presidente, del dueño en este caso, entonces todo se va, se va a la espalda, y no hay, no pueden decir las cosas que pasan, porque finalmente, lo que cuenta, es que primero Ranguers, en este caso Ranguers, auspicia, al medio con las credenciales para toda la temporada, y más encima, tiene el auspiciador del factory, entonces, es realmente, difícil, saber la verdad, yo no tengo pantalla, yo no tengo ningún medio que hable de Ranguers, de hecho, yo hago todo a nivel nacional, yo trabajo en un medio a nivel nacional, pero, yo a través de mi Twitter, digo las cosas que veo, las cosas que sé, y que sé mucho más, pero tampoco me atrevo, alguna cosa no me atrevo a decirlas, porque yo sé que hay gente muy peligrosa, yo sé que hay muchos sapos, y yo sé quiénes son esas personas, y están en el medio, que es lo peor, y ellos se sienten prácticamente atacados por uno, hay un par de buenos profesionales, yo siempre he dicho, hay buenos también, hay periodistas que acá hacen preguntas a los huesos, a Felipe Muñoz, a los jugadores, pero, dos, tres, de diez, entonces, así no vamos a mejorar nunca la actividad, y de hecho, yo siempre lo digo, lo responsable de que el equipo ande mal, también parte por los periodistas, porque ellos son los que engañan a la gente, y una anécdota, una vez un caballero, viejito, 70 años, escucha todos los partidos de visita de Rangers, y los de local, iba al estadio, una vez me dijo, yo cada vez que escucho el partido de Rangers de visita, pienso que el Real Madrid, pero siempre pierde, y creo que, eso te indica algo, eso te indica algo. Bueno, acá la gente no tiene mucha paciencia en la cancha, cuando ve al equipo jugar, más o menos, o mal, yo comparto contigo, volviendo a lo que estamos charlando recién, que la gente habla, de repente, eso es lo que te entrega esta profesión, cuando uno lo hace, realmente, de manera seria, porque para cubrir un equipo, para mí, es lo más fácil, llegar un fin de semana, una hora antes del partido, esperar la planilla que te tira el equipo, e intentar relatar o comentar, pero para mí lo más difícil es el día a día, es conseguir la información, cuando los técnicos no quieren que veas los entrenamientos, cuando hay jugadores que tú los ves, y que no están tan bien, y les tratas de sacar esa información, de que por qué no están tan bien, o hay algunos que por el otro sentido, están muy arriba, y ese momento, ojalá, lo mantuvieran siempre, y no esporádicamente, y las personas conversan con uno, las personas hablan, y de eso se trata también, el ejercicio de esta profesión, del periodismo, no del conventilleo, ni del cahuín, de, oye mira, qué sé yo, te quiero sacar mentira por verdad, sino que, en las charlas de fútbol, siempre aparece algo, que hace uno disparar un clic, y nosotros también creo que, yo comparto contigo, hay muchas cosas que, que uno se guarda, porque tampoco es de interés propio, hacerle saber a la gente, todo lo que uno entiende, lo que uno sabe, y eso para mí, es tener código también, y me parece que, tanto tú como yo, manejamos un código distinto, al resto de nuestros colegas, lamentablemente, yo ahora quiero pasar, al tema del factor one, y, o del factor in en general, porque, tanto Felipe Muñoz, como Jorge Sánchez, han hecho un desastre, de lo que es, la organización deportiva, de una institución, de fútbol, llámese, primera o segunda división, en Chile, es lo más importante, yo creo que hay más equipos amater, que profesionales en Chile, y, y se pelea mucho, por ese, por ese grado de profesionalismo, si no preguntemos, la concepción, que desapareció del mapa, y, y prácticamente, celebraron como un título, el ascenso a tercera profesional, profesional, en ese sentido, ¿cómo, cómo llegó Rangers, a ser sociedad anónima, y comandada por Felipe Muñoz? Porque, desde el lado de Antofagasta, no se sabe mucho, se sabe que Jorge Sánchez, quería invertir en el fútbol, se sabe que Jorge Sánchez, era conocido, amigo de Sergio Jaue, cuando Jaue, era presidente, se sabe que factor one, comenzó primero, mirando Copiapó, quizás mirando el sur, y Antofagasta, de pronto, aparece como una posibilidad, porque es una buena plaza, y porque, sencillamente, el expresidente, Oseal Guzmán, era, pero, peor que decir un desastre, era un impresentable, hizo lo que quiso con el club, y lo vendió en 10 millones, de manera ilegal, para mí, lo, lo definirá la justicia, ojalá, lo más próximo posible, pero, ¿cómo comienza la historia de Felipe Muñoz en Rangers? O de factor one, o de factor in general. A ver, partiendo la historia de Rangers, como sociedad anónima, parte después de la quiebra, el 2010, el año 2009, Rangers quedan en quiebra, recordado el episodio del calamazo, cuando Rangers puso 6 extranjeros en cancha, y descendió a la primera vez, y el 2011 llega, bueno, el 2010, es el remate, y llegan los hermanos, Ricardo, y Sebastián Pini, que todo el mundo los conoce aquí. Y ellos, estuvieron dos años y medio, visible en el club, visible, porque siguieron estando, y el 2014, después del descenso, deciden vender a Jorge Yungue, Jorge Yungue, un empresario de la zona, un empresario, él, él arrienda básicamente local, en el centro, tiene varios terrenos, este es el terreno de una universidad, es de él, y el año 2017, y acá, ya para tirar una bombita, el año 2017, en enero del año 2017, y acá voy a emplazar a Felipe Muñoz, porque una vez me respondió, que él nos entregaba préstamos desde septiembre del 2014, en enero del 2017, le da un préstamo a Rangues, por 120 millones de pesos, para construir, arreglar el complejo deportivo que tiene. y empezó a conversar Felipe Muñoz con Jorge Yungue, hasta que él llega a ser dueño de Rangues, la fecha oficial, la que todos conocen, la que los medios de prensa, lanzaron con bombo y platillos, que Felipe Muñoz, un tal chino, un hincha de Rangues, que jugó en la escuela de fútbol de Rangues, y todo el cuento, llega al club el 23 de enero, y todos creyendo que era el 23 de enero, y escarbando los documentos, me doy cuenta que Felipe Muñoz, firma, y es el dueño de Rangues, el 17 de noviembre del 2017, o sea, dos meses y cuatro días antes, de que Felipe Muñoz asumiera como presidente, lo hicieron todo mal, y ahí llega al fútbol, llega a Rangues, ya con un préstamo, ese préstamo es parte de pago, por la compra del club, nunca se revelaron los contratos, y ojo con la empresa que firmó el contrato, porque no es la de inversiones de Santa Elena, que es la dueña de Rangues, que ahí están, el 90% del club es de Felipe Muñoz, y el 9,9% es de la primera dama, de la esposa de Felipe Muñoz, y entonces, ahí llega él, y él se hace cargo del club, y a hacer de nuevo los negocios con el Factory, Rangues es un equipo grande, de la primera vez, o sea, no es por menospreciar a Copiapó, pero Rangues, tiene un nombre, y tiene una historia, y creo que eso es lo que hace Felipe Muñoz, siendo el presidente de Rangues, tiene mucho más poder, que siendo simplemente el presidente, de Deportes Copiapó. Comparto contigo, creo que debe haber pasado por la cabeza de JS, lo mismo cuando dio la oportunidad, de comprar en 10 millones, a Club Deporte de Antofagasta, con un pasivo de 2.600, que él todavía no transparenta, si lo pagó o no, y si es que alguna vez dejara el club, se lo quitaría el club, son pequeños y grandes detalles que hacen esta gran historia, porque nosotros no estamos poniéndonos en la vereda de los buenos o los malos, estamos hablando de hechos, y cuando uno habla de hechos, tampoco la opinión importa mucho, yo puedo opinar que me parece bien o mal, pero el hecho es la realidad, no se puede transformar en lo que uno quiera. Jorge Sánchez llega a eso del 2013, enero de 2013, o incluso antes, 2012, porque hubo una transición, él dejó al antiguo presidente, o sea, el Guzmán, haciéndose cargo administrativamente, y él ingresa, obviamente, para entender cómo funciona el fútbol, porque debe ser raro que a mí me llame la NASA un día a ser astronauta, cuando yo no tengo la más puta idea de ser astronauta, tengo que interiorizarme un poco, yo creo que eso le pasó también a JS, de no saber nada, a intentar saberlo todo en menos de un año. Cuento corto, deportivamente, más allá de lo bueno, lo bonito y lo feo, o lo muy malo, de ambas gestiones, deportivamente, uno le gustaría pensar de que esta gente que no le gusta el fútbol, que se hace pasar por hincha, que no va a la cancha, que no sería ni socio, si estos fueran club social, le pusieran un poco más empeño en esto que a nosotros nos gusta tanto, de ganar, porque este modelo empresarial lo hemos visto durante todos los deportes, en la historia de los deportes que yo, a mí me gustan, a mí me gusta mucho el básquetbol, me gusta mucho la NBA, me gusta mucho la historia de los Dallas Mavericks, con Mark Cuban, que es un mega empresario, y que está todos los partidos ahí hinchando, quieren que gane los Dallas Mavericks, pero él quiere ganar, hermano, él está invirtiendo plata en su equipo, y solamente puede ganar uno, que es muy difícil ganar el anillo de NBA, y está todos los años pensando en que quiere ganar, esta gente como que le da lo mismo ganar, solamente le interesa ganar, pero dinero, y dinero fácil, y eso es un poco lo que molesta, y eso es un poco también lo que la gente no logra entender, de que es tan importante recuperar lo que nosotros llamamos identidad, pero no el amor por la camiseta, sino que el orgullo propio de la institución, de querer una casa propia, no querer quizás un escudo cuando se gana, o cuando se está arriba, y cuando se está abajo, no pescarlo, en ese sentido, deportivamente, Jorge Sánchez prometió infraestructura, que nunca llegó, prometió, no sé, campañas históricas, que nunca han llegado, el 2018 para mí es un oasis, porque Club Deporte de Antofagasta, teniendo un equipo de campeonato, con un Gerardo Ameli, que jugaba al pelotazo, el núcleo de jugadores, llevaron adelante esa campaña, que permitió la clasificación a Copa Sudamericana, pero ese año puede haber sido de campeonato, el premio de consuelo es la Copa Sudamericana, y a mí no me gusta celebrar los premios de consuelo, para mí la Copa, claro, se celebró a primera instancia internacional, y nos fuimos de patada en el culo de la primera ronda, se jugó bien, se jugó con mucho honor, con mucho huevo, se trampiró mucho la camiseta, pero era lo que podía pasar, frente a un grande de Brasil como Fluminense. En ese sentido, ¿cómo te sabe esta experiencia deportiva? Porque sabemos que no maneja muy bien el tema organizacional, pero el tema deportivo me parece que eso no se puede dejar pasar nunca. En la parte, en el primer equipo, 2018, octavo lugar, con un presupuesto enorme, dos años 2019, con un presupuesto aún más enorme, con un buen técnico que empezó como Adán, que no lo dejó armar el equipo, y el equipo peleó el descenso, o sea, deportivamente malísimo. Pero Felipe Muñoz se jacta, de que tiene título en el fútbol joven, pero en Rangers no existe política de fútbol formativo, y él lleva dos años, y el primer año debió haber dicho, acá tenemos que tener una política, de sacar jugadores, y no ver tanto el éxito deportivo, es el éxito deportivo jugando todos contra todos, un torneo de segunda división, donde son todos muy parejos, y el equipo que llega menos cansado es el que gana, porque así es el fútbol joven en Chile, y en primera división, es Colo Colo, la Oiga Católica, que golean todos los partidos, porque ellos trabajan seriamente las divisiones inferiores, que tienen política, Rangue no las tiene, y él se jacta con los títulos, con los títulos, de que hay un par de jugadores que están en el primer equipo, pero no pasa nada con ellos, porque no están en condiciones, y la infraestructura, ahora hay un complejo muy bueno, con plata de Factor One, por supuesto, con préstamos, con préstamos con alto porcentaje de interés, como te decía en el 2017, para terminar ahora también se tuvo que pedir un préstamo, los autopréstamos, para mí un autopréstamo es lo más antiético que existe, es lo peor, lo peor, lo peor, o sea, le estás pasando plata a tu equipo, y después te seguís recueciendo con los intereses, imagínate eso, o sea, Felipe Muñoz quiere construir un complejo, y él gana el interés, y todo va para su bolsillo, es lo más antiético que existe, y en este caso, por lo menos hay una buena infraestructura, ahora se ocupa para el fútbol joven, pero aún así, aún así, deportivamente, y también en la parte política dentro del fútbol joven, no existe, no existe, ahora sí es un plantel bueno, porque la gente, en un momento, se va a dar cuenta que esto no va a funcionar, y se va a ir en contra de Felipe Muñoz, como pasó, porque acá, la gente sacó a los hermanos Pini, o sea, los hermanos Pini, un día lo trataron de agredir, y no aparecieron nunca más en Talca, con Jorge Yungue, exactamente lo mismo, y es bueno, Jorge Yungue, sigue estando dentro del directorio de Ranges, y Felipe Muñoz también puede pasar lo mismo, si el equipo no sube, si ya son seis años sin subir a la primera división. ¿Cómo será lo que nos dices? Porque, si bien JS, no es un miembro permanente, permanente del ámbito público en Antofagasta, qué curioso que le guste viajar siempre en el vuelo más temprano, ese de las cinco de la mañana, o viajar en el vuelo más tarde, ese tipo dos de la mañana, una de la mañana, no sé si para que nadie lo reconozca, porque me parece que es tan poco futbolero Antofagasta, que nadie podría tener al lado a Jorge Sánchez, y reconocerlo para tirarle alguna puteadita, y no lo digo en tono violento, lo digo en tono futbolero, quizás a modo de gaste, ¿cómo va a ser tan poca cosa de tener el club que tienes, y no querer ganar, no sé, todos los años, qué sé yo, algo suavecito, yo no he tenido todavía esa suerte, yo sé que él nunca en la vida me va a dar una entrevista, porque él no acepta preguntas de acá, de uno, él solamente hace su propio libreto, y responde su propio libreto. En este tema, hermano, nosotros no hemos tenido esa suerte de tener infraestructura, como lo ha prometido el presidente, y estamos en vela esperando cómo se desarrollará un juicio que ahora está en la Corte Suprema, que nosotros de verdad estamos viendo el reloj, y ojalá que no pase tanto el tiempo ahora que se detuvo todo desde el estallido social, a la hora del coronavirus, que el sistema judicial de Chile funcione dependiendo de la normalidad de los tiempos, y que ese juicio lo tengamos rápido para saber si vamos a tener a Jorge Sánchez toda la vida, o si realmente podemos reestructurarnos como club, no sé si como tanto como club social, pero sí con gente decente, y con gente que realmente entienda lo que es el fútbol. Que para mí no es necesario ser un ex, ex futbolista, ex dirigente, ex esto, ex lo otro, para estar en el fútbol. Me parece que el fútbol es mucho más sencillo. Solamente como hay tanto dinero, no pueden ingresar todos, solamente pueden ingresar los elegidos. ¿Qué relación tiene Sergio Jaume con Factor One? Si es que tienes algún tipo de información para contarle a la gente, porque ahora Sergio Jaume anda pero cagado de risa en Miami, desfalcó todo el fútbol chileno, y me parece que Factor One antes le prestó plata a Naval, que lo quebró a Naval, y esa historia me parece que está en la lista negra del fútbol chileno, y a nadie le importa, a mí me importa porque como futbolero creo que es un tema, pero no solamente importante para Naval, sino que para saber en qué condiciones están los clubes hoy en día, y así sucesivamente. ¿Cómo vinculamos a Sergio Jaume en esta ruta, del Factor In en Chile? Pero empecemos con la Génesis, la Génesis fue en el 2008, cuando Factor One entra al fútbol, y el que entra es con Jaron Maynichols, cuando el Factor In Santa Mónica desaparece de Chile, porque hubo un problema, no relacionado con el fútbol, pero sí relacionado con la superintendencia, de valores y seguro, y ahí entra Factor One, no entra en Copiapó, entra en Coquimbo Unido, recordemos que la sede de Factor One, todo lo que, la sede de Antofagasta de Copiapó y de Rangers, está en Coquimbo, eso hay que dejarlo bastante claro, los finiquitos, los contratos, todo se firma ya, y él entra en Coquimbo Unido, él entra en Coquimbo Unido, y el 2009 toma la decisión de comprar Deportes Copiapó, que era un equipo prácticamente quebrado, el 2010 asume Jaume, Felipe Muñoz, que primero apoyó a Jaron Maynichols, pero las ratas siempre se van, donde está la rata mayor, que era Sergio Jaume, el equipo grande, Felipe Muñoz se cambia de bando, y finalmente, la relación que ellos tuvieron, yo creo que básicamente fue la creación de la segunda división, hagamos el negocio, prestemos plata, yo tengo un factoring, en lo que pudo haber pensado Felipe Muñoz, yo tengo un factoring, prestemos plata, y ahí empezó con el tema de la segunda división, después dice, ah, pero no es tan rentable la segunda división, subamos la cuota de inscripción, y se la pagan a Factor One, y uno se mete a la comisión de finanzas, y las memorias son públicas, todos los equipos que ascendieron, le pidieron plata a Factor One, todos los equipos de segunda división, son con plata de Factor One, uno con unos porcentajes de interés, pero monstruosos, y en eso, yo la avisa, Sergio Jaume, y lo otro que te quería decir, y me acordé de un pasaje, del libro de Juego Sucio, de Fernando Tapia, y de Francisco Sagredo, que en el primer consejo de presidentes, después del escándalo de la FIFA, que fue en junio del 2015, antes de la Copa Périca, católica, que en este caso era Esteves, y no me acuerdo quién más estaba ese día, en ese consejo, todavía no estaba Juan Tagle, le va a pedir explicaciones a Sergio Jaume, y el primero en defenderlo, en decir, mi presidente, fue Felipe Muñoz, lo defendió siempre, y cuando Jaume terminó preso, Felipe Muñoz dijo, yo nunca tuve nada que ver con él, así son las ratas. Mira, a mí me deja un poco helado, porque yo sé que tú manejas mucha información, y realmente este vivo, no solamente va a quedar en la historia, en el periodismo chileno, y lo digo con mucho respeto, pero vaya que duro, qué duro hermanos, saber de que el fútbol chileno, el fútbol mundial en general, pero nosotros estamos en Chile, somos periodistas de Chile, somos hinchas del CDA, de Rangers, y nos vamos a quedar toda la vida viviendo acá, nos gusta acá, en nuestro país, y queremos ver un fútbol mejor, por eso nosotros hablamos tanto, y somos tan majaderos, en hablar del fútbol que queremos ver, no queremos ver tanto representantes, no queremos ver tanto capital extranjero, no queremos ver clubes sin divisiones inferiores, no queremos ver presidentes que no van a la cancha, que tú le pides, domíneme la pelota cinco veces, y seguramente, me voy a perdonar la expresión, pero jugaron en el balcón, o sea, no tienen ni siquiera la capacidad para hacer un control básico, ayer hablaba con un técnico, con Francisco Arce, que está en Taiwán dirigiendo, y me decía, es muy importante que un entrenador haya jugado la pelota, porque hay conceptos técnicos que tú le tienes que traspasar a tus dirigidos, o sea, ¿cómo un presidente no va a tener la más puta idea de fútbol? Y como siempre, la plata va a mandar todo, pensando que en el fútbol, si lo sentimos bien amatermente, lo más importante es ganar, es ganar, yo te juro hermano, yo nunca jugué a la pelota, tampoco es que me hubiera matado por jugar, no me tocó jugar, jugué lo que me tocó jugar amatermente, pero yo te juro, habiendo plata en la mesa, habiendo premio, habiendo lo que sea, siempre me importó ganar, o sea, en ningún momento me hizo sentirme mejor o peor la comodidad de saber que iba a jugar de titular, porque no me importaba si me tocaba comer banca, comida banca, y yo veo que en todos los protagonistas, ya sea presidente, gerente deportivo, representante, jugadores, todos los que están en el fútbol, realmente es como, quieren mantenerse, porque no tienen otra cosa, y no están desarrollando sus capacidades como a pleno, porque ser un futbolista también tienen que tener competencia, tienes que pelear tu lugar, tienes que saber de que quizás no estás asegurado, no solamente porque el jugador más caro va a jugar, y son estos vicios que uno ve en Chile que lamentablemente tienen la génesis, como tú dices, cuando entra el poder corporativo, el poder privado económicamente en Chile, y a través de Factor One, o sea, estamos hablando de que un periodista tan connotado como Guarelo, escribió una columna, creo que también histórica para el periodismo, y la tildó el cartel del factoring, porque realmente tampoco nadie lo fiscaliza, o sea, por eso yo te digo que a veces me siento rodeado, y que solamente este tipo de periodismo, este tipo de charla, puede alumbrar o puede despertar a la gente que, no solamente se toma una siesta con su equipo, cuando decide quedarse en la tele, quedarse en la casa y ver la televisión, sino que se duerme la siesta porque, creen que la economía es porque, ah, pucha, estamos en crisis y todo está mal, el fútbol puede mantenerse, y puede mantenerse, pero por siglos de los siglos de los siglos, son multimillonarios, y no les quieren pagar el sueldo a los jugadores, eso es lo que a mí me provoca cierta bronca, y yo te lo dije el otro día, hay veces que voy a la cancha y digo, hermano, qué mierda hago acá, viendo un partido tan pedorro, pero tan pedorro, cuando a mí me gusta el fútbol, como a mí me gusta, un toque al compañero, otro toque al compañero, pasa en profundidad, ocasión de gol, pero cuando hay gente que no es capaz de darle un paso a un compañero, dos metros, ahí yo me cuestiono realmente lo que estoy viendo, entiendo. Sí, pasa, es que, a ver, acá todo es fácil, antes los años 90, en los años 2000, los equipos quebrados, no había público en los estadios, pero el futbolista quería ganar por la gloria personal, ahora no, porque hoy día todo es tan fácil, hoy día tiene seis meses bueno y lleva a México, porque hay buenos representantes, cabros, cabros chicos de 13, 14 años, y que a mí me tocó hacer un reportaje para la universidad sobre los representantes, y los compras con zapatillas, los compras con un bolsito con ropa, con cosas tan simples, para que después jueguen, todo lo tienen fácil, hay casos, por ejemplo, y siempre voy al hijo de Carlos Abdala, que no firmó su representación con la empresa de Felicevic, y que finalmente lo echaron, él estuvo con depresión y todo el cuento, y hoy está en Coquimbo, en la competencia de Felicevic, que es moral, pero se fue a Coquimbo, y es un tremendo jugador Julio Abdala, pero son cosas tan simples, antes al futbolista le costaba más, antes llegaba al camarín, le encontraba con monstruos de jugadores, y prácticamente tenía que lustrarle los zapatos, porque se imponían, ahora todo es fácil, nadie trae nada, todo, y para los empresarios es lo mismo, ellos ganan plata, ganan plata, ganan plata, ganan plata, tienen a sus trabajadores felices, en este caso en el fútbol, porque la vida real no es así, no es así, y le pagan a los 30 días, y ahora, pues igual me da un poco de rabia, con los jugadores que dicen, no, no quieren pagar los sueldos, y toda la cuestión, sí, pero igual podrían pensar, en que los trabajadores del club, tampoco le van a pagar los sueldos, podrían pensar, que mucha gente, muchas empresas, hicieron exactamente lo mismo, y los jugadores, hoy tienen el sueldo cada 30 días, cuando los jugadores de antes, en los 90 y en los 2000, los meses duraban 90 días. Déjame hacerte la pregunta, ¿cuánta gente trabaja para Rangers, que no sea cuerpo técnico, cuerpo médico y jugadores, ¿cuánta gente tiene como administrativamente Rangers? Uy, me vi esto, yo no, 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 no conozco tanto la interna, interna de Rangers, pero, ¿son más de cuatro? No, son más, o sea, hay dos, la sede, la secretaria, y más, ¿ah, tienen secretaria, tienen sede? Sí. Ah, bueno, estamos hablando, estamos hablando de un club igual, bien paradito, en Antofagasta son cuatro personas las que son administrativas, son cuatro, y no hay sede, no hay secretaria, no hay teléfono, no hay nada, y cuando uno va a la boletería a comprar entradas, ponen a gente que quizás está más pendiente del celular, que venderte una entrada, entonces hace todo el proceso más lento, ese es un poco el club que nosotros nos tenemos que fumar acá. el Ranker es más ordenado, el Ranker es mucho más ordenado, o sea, hay gente trabajando, el Ranker tiene una sede, pero la sede heredada es de Jorge Yungue, es una oficina de Jorge Yungue, que era ex presidente, el ex dueño, y que hoy también participa en el club, creo que ahora la sede la van a poner en el complejo, le van a poner la fortaleza rojinegra, que es un nombre que me parece patético, patético totalmente, pero bueno, en el complejo es muy bonito y todo, va a haber una sede, hay una tienda, yo creo que es lo único que puedo aplaudir de Felipe Muñoz, pero yo sé que hay algún secreto ahí, es medio raro, estoy totalmente claro con eso, pero hay una tienda que es muy bonita, es muy bonita, con muchos productos buenos, bueno, con la marca que también que viste al club, que es la ropa de bastante buena calidad, pero si me decís la realidad de Antofagasta, que es totalmente, eso también pasa porque yo creo que el dueño, en este caso Jorge Sánchez, no está involucrado en el club, como si lo quiere estar Felipe Muñoz, que pese a hacerlo en negocio, que siempre quiere estar involucrado, que para mí es como un floretito de mesa, que siempre quiere estar ahí, pero que no sabe nada de fútbol, pero por lo menos, por lo menos hay cosas, hay cosas, pero son más heredadas de antes, antes había una sede, han tenido sede de Menda, pero se cayó para el terremoto, y después funciona una oficina, que no son tan buenas, pero sí tienen buenos, hay más trabajadores que en deporte en Tofagasta, eso está más que claro. Está bueno que la gente lo sepa, yo no lo digo mal, yo soy hincha, yo amo mi club, y yo nunca me voy a cansar de decirlo, yo periodista, hable de cualquier equipo, en la selección, siempre voy a ser hincha del club de puertes de Antofagasta, y me gustaría que la primera plana, la portada de todos los diarios de deporte en Chile, fueran con club de puertes de Antofagasta, gane, empate o pierda, y si soy fanático me da lo mismo, soy objetivo igualmente, paralelamente. Me quedé enganchado con lo que tú dijiste, ¿cómo está el paladar futbolístico? Nosotros hablamos de paladar, cuando encontramos que, lo que observamos, o nos gusta o no nos gusta, igual que un alimento, una comida, nos dan algo que no nos gusta, y la masticamos un poco, y la tratamos de botar para el lado. El fútbol creo que pasa lo mismo, cuando alguien ve buen fútbol, lo disfruta, le provoca un gusto rico, cuando no lo ve tanto, amargura total. En ese sentido, acá han pasado extranjeros, en la era sociedad anónima, Jorge Sánchez ha traído unos extranjeros que, pero, peor que horribles, peor que, peor que cualquier cosa que se pueda decir, en este horario, con mucho respeto a toda la gente que nos está viendo, y que nos está escuchando. Y a mí me espanta un poco eso también, de cómo la gente realmente, no entiende, que en la historia, tú mencionabas que Rangers tiene mucha historia, en la historia de Antofagasta, han pasado muy buenos jugadores, que han dejado una vara, un estándar de calidad, pero sobre la media, y conformarse, con una pobreza, dirigencial, con una pobreza, tanto de, de gestión, de no poder ser capaz, de levantar un teléfono, para preguntar, por un jugador boliviano, que la está rompiendo, en la liga de Bolivia, porque tienes miedo, de que no te conozca nadie, de que suene el celular del otro lado, y digan, qué mierda me llama, ese tener miedo a hacer gestión, nos hemos fumado gente, que ha traído empresarios, representantes, que realmente no, yo no lo entiendo, ¿eso pasa también en Rangers? Es parte de la historia de Rangers, los malos jugadores, mucho, 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 en el último año igual, en el último año igual, con varios representantes, sobre todo de futbolistas extranjeros, que han llegado acá, ponen a sus jugadores, pero el equipo no, no, no funciona, este año, creo que sí, este año, como te dije, Marcoleta eligió a los jugadores, y creo que, funcionó, 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 Manuel López, que yo creo que, tú lo vas a disfrutar el próximo año, porque es un, delantero de primera división, y tú sabes que él pertenece al Deporte Antofagasta, porque lo triangularon, Muñoz dijo en su tristeza, que no lo había triangulado, pero él pertenece al Deporte Antofagasta, mira las cosas, eh, tremendo delantero, eh, fue una muy buena compra, una muy buena elección, no sé con qué representante trataron ahí, pero, pero de verdad fue muy bueno, eh, y también los refuerzos, que son todos conocidos, quizás, y, lo más bajo que ha tenido Ranguede ha sido Vandes, que a ustedes le tienen mucho cariño, siempre le dijiste, no, tremendo jugador, y, claro, claro, que tuvo partidos amistosos, donde la rompió, eh, por, un partido que golea, golea Ranguede 8-0, Valdivia hizo tres goles, pero el último partido con Antofagasta, con Melipilla, perdón, nada, 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 pero también porque le falta experiencia, si un jugador de 20 años, está recién conociendo a sus compañeros, el caso de Alejandro Delfino, que nuevamente llegó lesionado, y, y, y no, no ha jugado, ni, ni siquiera se ha recuperado ahora, que estamos en cuarentena, todavía no está recuperado de su lesión, pero, pero, en los últimos años, sí, Ranguede ha traído jugadores muy malos, muy, muy malos, de hecho, incluso en la era Jorge Yungue, y fue una confesión de Jorge Garcés, cuando fue técnico de Ranguede, que Jorge Yungue, veía videos en YouTube, y lo encontraba bueno, y llegaban a Ranguede, con videos de YouTube, imagínate, no te puedo creer, imagínate, hay un jugador, Digno González, un paraguayo, malísimo, pero malísimo, de lo peor que he visto, y él lo vio en YouTube, porque había jugado Copa Libertadores con el Garcilaso, pero eran unos videos, el tipo era el mejor del mundo, pero, un video bien editado, y parece que quería él imponer sus jugadores, y no le resultó, y los jugadores que venían mal, de hecho, también pasa mucho el tema de traer, y en Antofagasta, además que pasa, el tema de los jugadores que llegan mal físicamente, quien pasan los exámenes porque el representante le paga a alguien, para que pasen, pero no rinden, no rinden, no rinden, tanto extranjeros también, como refuerzos, como refuerzos nacionales. Bueno, yo en lo personal, igual estoy un poco triste, y me acordé de este tema, porque hace muy poquito, 22, la empresa de Fernando Felicevic, anunció el fichaje de Eduard Bello, y la verdad que, no sé, Eduard Bello para nosotros es una estrella, realmente es una figura de los últimos años, y tener que asociarlo ahora a Felicevic, me provoca cierta urticaria, por decirlo bien, no quiero ocupar una mala palabra, pero bueno, yo tiro la hipótesis, esto quizás me desvío un poco, pongo la firma, pongo la firma, de hecho, acá tengo mi cuadernito, lo voy a poner acá, pongo la firma, de que Eduard Bello, no lo vamos a volver a ver de Puma, es así, creo que la tristeza que me embarga, creo que por ahí va, y que lata que esta gente empresaria, que puede tener mucho billete, que con mucho trabajo, qué sé yo, con muchas conexiones, con mundos que quizás no conocemos, no imaginamos, estén presentes en el fútbol para hacer daño, para no querer ganar, y a mí me gusta, creo que a todos nos gusta ganar dinero, ojalá haciendo esto algún día podamos ser sustentables, tener nuestra, qué sé yo, oficina, como Dios manda, hacer la cosa que más nos gusta hacer, remuneradamente, eso me parece que es el sueño de todos, pero, pero qué sé yo, en el fútbol creo que hay cosas más importantes también, y eso pertenece también a otra época, quizás más antigua, que para mí por lo menos, es primero ganar, 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 y después quizás conseguir un billetito, asegurarse a la tía, al primo, al amigo, ya vemos como todos los futbolistas llevan caravanas de amigos, no sé, a Italia, a España, a Alemania, se llevan 20 amigos del barrio, y no creo que estén ayudándote a aprender conocimiento, o a capacitarte, sino que, te chupas la sangre, literalmente, Mario, nos quedan 5 minutos, algún tema que se nos haya pasado, esta no va a ser la última vez que vamos a estar en vivo, a mí me gustaría hacerlo esto todos los días, ¿qué querés que te diga? Sí, hay estas cosas, cosas que hablar, primero, una confesión propia, estoy con mi tesis, estoy con mi tesis, y ayer tuve que elegir temas, y me dieron la venia, para hacerlo sobre la sociedad anónima deportiva, sobre la pérdida de identidad de los clubes, así que, hay harto trabajo, harto trabajo, el profesor, mi profesor Guías, bastante futbolero, me dio el caso, hay que ser el cari de sello, y el cara para mí es Conce y Wonders, que están haciendo las cosas bien, sobre todo Deportes Concepción, y lo opuesto, el factoring, los representantes, Bragan y Quipini, con Calera y San Luis, impresionante que en el fútbol chileno, Bragan ni sea dueño de Calera y San Luis, que son clásicos rivales, y que cuando compren la entrada, para ver a Calera, salga San Luis de Quillota, y eso, y para mí, es impresentable, bueno, fútbol, fútbol nacional. Bueno, ojo que pasó eso, cuando se vendieron a bonos, del año pasado Antofagasta, a la gente que le llegó el correo, abajo aparecía la insignia de Rangers, así que eso también es familiar para nosotros. Yo sé por qué, un ratito, un ratazo, un bombazo, un bombazo, el año pasado, Felipe Muñoz, le preguntaron a través de su Twitter, si la compañía Serviticket, era de él, y él responde que no, que él se juntó con tres socios, y crearon una etiquetera, si fueran tres socios, todos, serían de los clubes, o sea, serían etiqueteras propias, o sea, sería la etiquetera de Rangers, la etiquetera de Antofagasta, y la etiquetera de Copiapó, pero no es así, esta empresa Serviticket, pertenece a inversiones inmobiliarias, y servicios generales, ServiWall limitada, su rubro, es intermediación financiera, con sede en Coquimbo, y él dice, no, no es eso, solamente, el dueño de la empresa, es Felipe Muñoz, ah bueno, bajemos la persiana, esa es una bomba, te aplaudo hermano, esa es una bomba, porque, todo el mundo reclamando, de hacer Serviticket, que levante el sistema, que no nos cague con la entrada, y me está diciendo, que el dueño es Felipe Muñoz, dueño de Factor One, o sea, comunidad futbolera, ¿qué más quieren de nosotros? Estamos desnudos hoy, haciendo este vivo, tirando información, y tirando información. Sí, eso yo lo busqué, hace un tiempo me dio, quería ver lo de Serviticket, lo de Serviticket, que venía solamente a entrar Antofagasta, de Ranges, y de Coviapó, y me encuentro con esta empresa, ServiOne, que también es parte, de la investigación, que estoy haciendo, o sea, ServiOne, está claramente, que es de Factor One, y son cosas muy simples, o sea, averiguar cosas, sobre la sociedad anónima, es muy simple, o sea, acá, yo no estoy tirando cosas, al voleo, métanse a la CMF, a la Comisión Financiera, y ahí los clubes de fútbol chileno, publican sus memorias, las memorias las publican, el 30 de abril, y vean, los estados financieros, de cada club, y van a ver, que se van a encontrar, con los préstamos antiguos, algunos de Factor One, con los préstamos nuevos, de Factor One, y con varias sorpresitas más, con varias sorpresitas más, así que, y ojo, y si Felipe Muñoz, o Jorge Sánchez, nos dicen, oye, nosotros estamos mintiendo, entonces, estamos mintiendo, porque ellos están mintiendo al Estado, y eso sería aún peor, y con esto de ser B1, me lo encontré, por una casualidad, súper simple, y te lo voy a explicar, para que la gente también entienda, es una forma de reportear, nos quedan dos minutos, hermano, muy cortito, me metí a comprar una entrada, para el partido de arranques, que fue el partido contra Añuelense, por la noche roja y negra, y en el momento de comprar la entrada, arribita, me sale el logo de Cervibón, que es igual al de Factor One, y ahí empecé a, y empecé, y empecé a escarbar, a escarbar, a escarbar, a escarbar, a escarbar, hasta que llegué, que el director ejecutivo, y dueño de la empresa, desde el 2009, de marzo del 2009, es Felipe Muñoz, así que si creen, la gente quiere reclamar, a Cervi Ticket, se lo puede decir, en su carita, o en su Twitter, a Felipe Muñoz, porque él es el responsable. Oye Mario, bueno, te dejo la invitación, ojalá que esto se vuelva a repetir, ya te digo, ojalá todos los días, pero cuando tú puedas, te deseamos lo mejor, para lo que te queda, de estudio, en tu tesis, te agradecemos por el tiempo, hermano, para mí un orgullo, compartir contigo como colega, te respeto mucho, entiendo que sabes mucho más que yo, en algunos temas, y me encanta, me encanta que tú me enseñes a mí, y que nos cuentes a toda la comunidad futbolera, de qué va todo este tema, sociedad anónima, factoring en el fútbol. Hermano mío, te tengo que dejar, nos estaremos comunicando, obviamente, un ratito más, los días que vienen, por WhatsApp, como siempre, que tengas buena noche, como siempre, desearte salud, bondades para tu familia, para tus amigos, para todos los que estén ahí contigo en Talca. Gracias Marcelo, saludos a toda la gente que se unió, estamos al horno, ahí veo un comentario de un gran amigo, que tenemos, que Memo Santibáñez, un gran de Memo Santibáñez, en tiempo que no lo veo en la cancha, ahí donde queremos estar todos, así que, un saludo a todos, y a toda la gente que estuvo ahí, estamos al horno, y cuando quieras Marcelo, hay un tiempito, y podemos hablar harto, harto de fútbol. Bueno, para cerrar el show, yo me voy con un bombazo, con Mario, con Cogeli, con Marcelo, el analista estrella, estamos al horno, y con Sebastián, de los 90 Deportes, estamos ahí maquinando, un espacio, no vamos a decir nada más, pero los cuatro, vamos a animar algo, que ojalá, a ustedes les guste, cuando lo presentemos, con eso nos despedimos Mario, cuídate mucho, comunidad futbolera, gracias por la atención, y nos estaremos viendo en la próxima, buen fin de semana, mañana feriado, y que estén muy bien, con mascarillas siempre, por favor, si el de mano, a cuidarse del coronavirus, que realmente hay que darle, la importancia que tiene, chau, chau. Chau.